De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Me río trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l depa, ya suena pepa Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba la mafia abierta C-Mal Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete al canal! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Y pura, huevo, sal, regia Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empieza SM Aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias consignadas y van y vienen A huevo viejo Que río trucha, que no habla de oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven hallando, mandando botones, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. A huevo viejo. Y pura, fue, sal, regia. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Perry o trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. Pariente, arriba de la mafia abierta. Stigma Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Pariente. Auschwitz. Solución Ferreros De esa ICO girl ÑN de Burberry, fumando pura, mortita cherry, super dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mi, ven hallando, mandando botones, y en el pultero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando me enervé, me voy partiendo el queso de J.L. I'm such an angel in disguise, we must have fell straight from the sky, tell me one of you closest, so baby come over, I think we should give this love a try, no, I'm only your mind, only your mind, only your mind, only your mind, only your mind. Siempre el oloroso le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y van y viene, a huevo viejo, y pura, fue, sal, reque, a ver. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry, Perry o trucha, que no habla de okey, y esta princesa pide que le dé un kiss, sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí, rumbo pa' el depa, ya suena pepa, ya ando bien otra vez traiganme a la Kylie, me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oloroso le lavo, me quiere, haciendo feria, consignada y van y viene. Arriba la mafia abierta, St. Mal Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. ¡Gracias! Oh, 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 oh Prisoner, in the city, my own nights, hustle and heart, Richard De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de sanjuda, las morras fresas me ponen levi Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mi Ven hallando, mandando botones y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el olor sobre el lado me quiere, haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza Regia Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki, y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas, y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el lado me quiere, haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!